Muy buenas noches, damos inicio con lo que ha sido el peor tiroteo masivo en la historia de Estados Unidos. Investigadores en Orlando ya tienen un panorama más claro de los pasos que dio Omar Mateen para perpetrar esta masacre en el Club Pulse. Según fuentes cercanas al caso, Mateen llamó telefónicamente a un amigo para despedirse, al igual que a un productor de televisión, y tres veces al 911. Y mientras la investigación continúa, el debate por el control de armas volvió a la palestra pública. Estas son algunas de las palabras del presidente Obama. Dejemos de hablar de esto, de ser duros con el terrorismo. Seamos duros con el terrorismo y dejemos de hacerle fácil, lo más fácil que los terroristas compren armas de asalto. Reimplementemos la prohibición de armas de asalto. Hagamos que sea más difícil que obtengan estas armas los terroristas para matarnos. De todas formas, y de otra forma, a pesar de todos nuestros esfuerzos a lo largo de nuestro gobierno, por las fuerzas locales, por nuestro equipo de inteligencia, por nuestro militar, a pesar de todo el sacrificio que hacen las personas, este tipo de eventos continuarán ocurriendo. Y las repercusiones que esta masacre ha tenido han llegado hasta México. Un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Jalisco fue cesado del cargo tras emitir en las redes sociales comentarios homofóbicos en alusión al ataque perpetrado en Orlando. Belén Zapata con el informe desde Guadalajara. José de Jesús Manso Corona, empleado en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco, fue separado de su cargo tras escribir en Facebook. Lástima que fueron 50 y no 100 en alusión al asesinato de 50 personas el domingo en un club gay de Orlando, Florida. Las autoridades jaliscienses reaccionaron apenas unas horas después de dicha publicación. La decisión el día de ayer fue clara y fue contundente. Es separar del cargo de una persona con ese tipo de actitudes. No puede formar parte de una secretaría que se preocupa por la integración de la sociedad. También el anuncio es claro para todos los que son parte de esta secretaría. El gobernador fue contundente en ello y la instrucción fue determinante. El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, escribió en su cuenta oficial de Twitter que su gobierno promueve el respeto y la inclusión y que las expresiones discriminatorias no serán toleradas bajo ninguna circunstancia. Este tipo de expresiones son terribles, las expresiones son estúpidas y me parece que no podemos bajo ninguna circunstancia aceptar o permitir que ese tipo de cosas se den. Creo que también esto debe sentar un precedente para que nadie en su sano juicio, ni en otras circunstancias, asuma actitudes de esta naturaleza. Quien no comulgue con la visión del gobierno estatal y con la visión de la secretaría no puede ser parte de ella. El funcionario destituido, que hasta ahora no ha sido localizado, escribió en la misma red social que no concuerda con lo que llamó la ideología gay y ofreció una disculpa por ofender a quienes piensan diferente. También quiero aprovechar la oportunidad para, de manera personal, emitir una disculpa pública a todas aquellas personas a quienes hayamos lastimado por una situación de esta naturaleza. Los grupos en Jalisco que promueven los derechos de la comunidad LGTB mostraron su repudio contra la matanza en Orlando y desde el mismo domingo colocaron flores y veladoras frente al consulado de Estados Unidos en Guadalajara para solidarizarse con los familiares de las víctimas. Los crímenes de odio por homofobia son la máxima expresión de un odio irracional pero a la vez también existen diferentes expresiones en todos los días, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las familias, que a lo mejor no privan de la vida a las personas pero sí agreden de una manera psicológica, de una violencia física y verbal y este tipo de situaciones son las que debemos tratar de revertir todos los días. Esta activista, integrante del colectivo Códice, informó que Jalisco en el occidente de México ocupa el quinto lugar nacional en crímenes de odio y homofobia. En los últimos 13 años, 155 personas murieron por esta razón según un conteo realizado por grupos de activistas. Guadalajara, capital de Jalisco y Puerto Vallarta son considerados como principales destinos turísticos para el público gay en la entidad. La Secretaría de Turismo informó que el año pasado, el turismo dejó una derrama en Jalisco superior a los 900 millones de dólares, de los cuales un 15% correspondió al turismo gay. Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco. Y justamente para poner en contexto la historia de la homofobia con los hechos ocurridos en Orlando y las repercusiones que ha tenido a nivel local, hemos invitado esta noche a conexión a María Soledad Azuri, activista de la comunidad LGBT y quien trabaja para la Alcaldía de Atlanta bajo la iniciativa Welcoming Atlanta. Y a Dino Thompson Sarmiento, portavoz de la Alianza Gay y Lesbiana en Contra de la Difamación, conocida en inglés como GLAD. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mariela. Bueno, en el reportaje que estuvimos viendo hace poco, uno de los activistas decía que la historia de la violencia contra la comunidad gay tiene mucho tiempo y es una violencia muchas veces que no se expresa con las armas, como ocurrió tristemente en Orlando, pero que es verbal, es continua y mucha gente la tolera. ¿Ustedes creen que después de esto que ha ocurrido en Orlando, que fue tan grotesco, vaya a venir un cambio en cuanto a que hay muchas personas que ahorita van a decir, wow, como que el decir, el burlarse de esta comunidad tiene que parar, porque sí se crea la homofobia, sí se crea ese ambiente de que, ah, bueno, se están burlando de ese grupo, pero luego esas cosas generan una respuesta en algunas personas, como la que ocurrió en Orlando. ¿Ustedes como miembros de esta comunidad? ¿Qué es lo que piensan que va a pasar después de lo que pasó en Orlando? Sí, bueno, es muy triste que tiene que tomar un evento tan terrible para concientizarnos, ¿no? Y lo que pasa y lo que nosotros siempre hablamos en la comunidad gay, también la comunidad inmigrante, es que cuando uno excluye a un grupo, o se burla, o hay odio contra un grupo, eso representa odio y exclusión a todos los grupos. Y la comunidad gay ha apoyado muchísimo a la comunidad inmigrante y a otros grupos, ¿no? Entonces, es tiempo de reconocer esa solidaridad que ha estado presente y utilizar esto como una oportunidad con intención positiva, allá basta con los nombres, basta con el odio, con el rechazo, con la homofobia, porque eso destruye el teclado de toda la ciudad y a todos los grupos, ¿no? Y una de las cosas también que a mí me gusta mucho tocar en el programa, y a veces lo he podido hacer, es que en la comunidad hispana todavía como que hay una resistencia a la aceptación de la comunidad gay y lesbiana, pero esto que acaba de ocurrir en México, que hayan despedido a un funcionario tan rápidamente, demuestra como que en México también está cambiando la mentalidad, etc., y como que ha habido, está habiendo progreso en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se siente la comunidad gay aquí en Atlanta? ¿Se sienten seguros o se sienten que esto va a atraer gente que pueda copiarse y querer limitar uno de estos casos y entrar a un club aquí en Atlanta y atacarlos? Bueno, ahora todo el mundo tiene cautela sobre estos momentos tan difíciles, especialmente como tuvimos a una persona acá en Atlanta, que a través de la red social había puesto algunos threats contra la comunidad latina, que se iban a hacer unas amenazas a los clubes. Entonces, eso está muy vivo, está pasando, pero lo importante de mirar acá es que lo que ocurrió en Orlando puede ocurrir en cualquier lado, y somos nosotros como una comunidad completa los responsables en enseñarle a los niños. Yo creo que hay que empezar muy joven a tener la tolerancia, porque ¿qué es lo que estamos afectando? No es a la persona gay, no es a la persona hispana, estamos afectando a toda una comunidad. Están sufriendo hoy en día muchas madres que perdieron 49 vidas, primos, abuelos, esto no es una persona, esto es una comunidad completa que estamos adoloriendo y hay que cortar eso, y hay que mirar por qué este odio. Son humanos, somos humanos, tenemos que agarrarnos en las manos y movernos hacia un lugar de paz y de armonía. Y ahora, hace pocas semanas, el tópico era las propuestas de ley anti-gay, que se pueden llamar cuando lo de los baños en Carolina del Norte, etc. Luego el gobernador Dio aquí que no firmó lo que la legislatura estatal aprobó, etc. ¿Ustedes creen que ahorita ya los políticos, después de una cosa como esta, van a ser más cautelosos en no presentar medidas que realmente los que ataquen a la comunidad LGBT, o esto después se va a olvidar? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí, que tiene que haber, y tenemos que tener fe, que todas estas cosas tan negativas y tan feas van a llegar a que pausemos, como decís, y reflexionemos en lo que estamos haciendo, en que cada acto que hacemos o que no hacemos tiene un mensaje muy grande y con consecuencias muy grandes, ¿no? Y que tenemos que ver si hago esto o si no hago esto, qué es lo que habla de mi ciudad, qué es lo que dice de mi estado, y qué es lo que estamos comunicando a las personas que queremos que vengan a vivir a la ciudad de Atlanta, al estado de Georgia, ¿no? Que no podemos tener un mensaje pro-inmigrante y tener un mensaje anti-gay. No podemos emigrar a este país buscando sueños y oportunidades para nosotros y para nuestros hijos, yo también soy madre, y decir, bueno, para mí sí y para los míos como yo sí, pero para ellos no, no funciona, la moralidad no funciona así. Y creo que los decimos una mentira muy grande en decir que para unos sí, para otros no. Y también como inmigrantes somos muy atacados, entonces también sentimos la persecución de ser inmigrantes, y por la lengua, y por rostros distintos. Y entonces, ¿cómo podemos sentarnos como comunidad y condemnar a otras? Y discriminar a las personas gay, porque ellos sí, porque es preferencia, porque esto... Es que no es válido ese sentimiento, y es tiempo que nuestra comunidad lo sentemos y digamos realmente cuál es el mensaje. Y también tener mucho cuidado con involucrar a Dios y a la religión, y utilizar a la religión y el amor a prójimo como una arma. No podemos hablar de eso, y lo vemos muy fuerte en la voz comunitaria. Esa es muy buena pregunta, Mariela, porque fíjate que después de haber pasado este tremendo, terrible momento el sábado en la noche, el lunes, bloquearon algunos cosas que teníamos que eran para ayudar a la comunidad LGBT. O sea que la responsabilidad queda en los que están mirando la televisión ahora, el que puede votar, tienen que salir y votar para tener esos beneficios de humanos. O sea que la responsabilidad es en la comunidad, no solamente el que está haciendo las leyes, el que está votando. Y el que pone a los políticos en el lugar donde están. Exacto. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, pero los volveré a invitar. Gracias. Tras la pausa, cómo este acto terrorista afecta a la causa a favor de una reforma inmigratoria. Volvemos con la opinión de un experto. Gracias. 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 Gracias.